Como que me cuesta trabajo el lloriqueo. Ex de Lucero, Mijares, reveló qué es lo que lo hace llorar. La pareja formada por los cantantes Mijares y Lucero han iniciado el año con el pie derecho, ya que hace unos días dieron un concierto en el puerto de Acapulco, que fue un éxito total, ya que contó con la participación de su hija Lucerito Mijares, quien además de hacerles coros a ellos, interpretó algunos temas con los cantantes. Pero no todo es alegría para Mijares, ya que en una entrevista que le hizo el burro Van Ranking, el cantante de Uno Entre Mil confesó que hay algo que lo hace llorar. Así lo dijo. Fíjate que a partir de que tienes hijos, te vuelves más chilletas. Te vuelves más sensible, pero no soy así de llorar mucho. Desde chico, siempre. Es que me cuesta trabajo el lloriqueo. Y si lloro, si voy a llorar, si prefiero llorar a solas. Como cuando vas al baño, ¿no? Solito es mejor.